Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bien pegaditos a Tierra de Hobbies. Aquí estamos en Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a todos. Así es. Comenzamos una nueva edición del día martes con una temperatura bastante fría. Una temperatura, sí. La verdad que hemos tenido un viento sur. Lo teníamos que parar de pechito los que estábamos por allí dando vueltas, los que estaban afuera. Sinceramente se ha sentido mucho y, bueno, esto obedece también a las condiciones generales que está viviendo gran parte del centro del país. Mucha tormenta en Buenos Aires, mucho viento, lluvia, frío y, bueno, eso evidentemente también, como decíamos, está afectando no solamente a Buenos Aires, parte del centro del país que está teniendo un frente frío que ha ingresado ya en el día de ayer. Tenemos muchísima información, como todos los días, en especial la gran polémica que se armó por el tema de las carreras de galgo, que eso también va a estar muy interesante en el segundo bloque. Ya lo vamos a ver. Pero antes de comenzar, te informamos cómo estuvo el estado del tiempo hoy. Hemos tenido una mínima de 5 grados, una humedad del 67%, actualmente la temperatura es de 9 grados y el cielo está despejado. Muy bien, habíamos comenzado con cielo cubierto toda la mañana, ¿no? Estuvo bien cubierto el cielo, luego ya en horas de la tarde se despejó, pero el sol poco podía ser frente al frío que estaba ingresando desde el sur, un viento que ha soplado de manera sostenida durante varias horas. Ahora me parece que ha calmado un poquito. Sí, ahora calmó, ahora está bien. Pero se ponía complicado para aquellos que estaban afuera. Bueno, ahora sí arrancamos con las noticias de hoy, con los títulos de las noticias. Ya nos vemos. Nosotros evaluamos la situación en reunión de gabinete y decidimos no autorizar la carrera de galgos. Se lo hicimos saber por nota. En la entrega de las netbooks para hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, anualmente se procede desde un aplicativo, desde el Instituto a la Carga. Por suerte, me ha afortunado que se llevó el Clio, sueldo franco, bueno, y otro año más donde hicimos el sorteo de contado. ¿Con qué número? 1023. Comenzamos acá repintando el monolito. Después vamos a ir de Matías a la estrella que está en Alverdi. Y después vemos si podemos llegar a otra repintar hoy. Muy bien, allí veíamos lo que ocurrió el fin de semana y esto tiene que ver con la actividad de la gente de Estrellas Amarillas. Pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Se realizó el sorteo especial de pago anticipado de la ilusión de los tres anillos, como habitualmente se hace a esta altura del año, para premiar y también incentivar a los que puedan abonar ya a esta altura del año todas las cuotas mensuales de la ilusión de los tres anillos. Esos asociados a esta promoción societaria entran en un sorteo especial que ayer, como lo mostramos, lo contamos aquí en el noticiero, tuvo un ganador del Renault Clio, que ya lo vamos a repetir en un ratito más. De hecho, lo cuenta el propio Beto Fasano, que es el coordinador de la ilusión de los tres anillos de tiro federal, que dialogó con nosotros ayer y nos cuenta cómo está marchando la promoción este año. Por suerte, en un afortunado que se llevó el Clio, sueldo franco, bueno, y otro año más donde hicimos el sorteo de contado. ¿Con qué número? 1.023. ¿Quién fue el vendedor? De la mutual, a través de la tarjeta Blancar, el promotor fue la mutual del club. ¿Cuántos adelante participaron aquí en el sorteo? De contado alrededor de los 3.800, 3.900 y para la promoción total unos 5.800 cartones. Bien, ahora ya abocándose al evento final. Sí, la verdad que estamos empezando a trabajar para el evento final. Todavía no hemos concretado el espectáculo que vamos a tener, pero coordinando todo para enero, para el sorteo final. ¿Puede acrecentarse en porcentaje el número de adherentes para el próximo año? Sí, la verdad que nosotros, el número que tenemos hoy, al final, cuando se está por cerrar la promoción, casi siempre aumenta. Y bueno, con respecto al año que viene, tenemos un proyecto con la gente de Devoto, que no sabemos todavía si lo vamos a cerrar o no, pero están muy avanzadas las negociaciones. Así que la idea de esta unión con Devoto es crecer en la cantidad de cartones que podamos nosotros proyectar en la zona. ¿Cuándo se podría estar definiendo? No más allá de fin de agosto, porque teóricamente si nosotros acordamos con ellos, trabajar con ellos, necesitan esa fecha límite para proyectar los premios que van a poner, porque va a depender un poco si Tiro se une a ellos o no. Así que no más del 30, 31 de agosto, tendríamos que estar cerrando la negociación con ellos para participar junto con ellos o no. Volviendo al sorteo mensual, también ganadores de distintas localidades, fue un poco variado. Sí, la verdad que salió bastante raleado el sorteo, gente del norte, de Brinkman, de Freire y de Mortero, así que bastante participativo en toda la región. El sorteo final es para enero, para el 25, el horario de apertura es como siempre, nosotros a las 19 horas ya el predio está habilitado para el ingreso de la gente. Bueno, y el espectáculo, como te dije, la verdad que todavía no tenemos definido si vamos a ir por el lado de un cómico, por el lado de un espectáculo musical, pero estamos trabajando sobre eso. Estamos esperando que la gente siga apoyando y participando como hasta ahora y agradeciendo a ustedes que siempre están en los sorteos. ¿Quedan cartones a la venta? Sí, si quedan cartones, tenemos una serie de 6.700, así que nos quedan unos 700, 800 cartones para de acá a fin de año. Muy bien, felicitaciones a la gente de Tiro que está trabajando y mucho. En este año, bastante complicado, me imagino que para todas las promociones societarias, la situación a veces no está tan fácil como para salir a vender este tipo de productos, pero bueno, están poniendo toda la garra posible para que la ilusión de los tres anillos cumpla los objetivos que se plantean, como siempre, a principio de año. Pero tenemos los otros ganadores. Tenemos los otros ganadores del sorteo mensual común, no pago de contados, sino del sorteo mensual. Vamos a ver la placa. 30.000 pesos en efectivo, Judy de Beltramona, que es de la ciudad de Freire. 5.000 pesos, Diana Vélez, que es de Morteros. Cecilia Álvarez Mancilla, que también es de Morteros. Y Daniela Villarreal, que es de Balnearia. Continuamos con la información. El Instituto Espeleta recibió netbook en el marco del programa Conectar Igualdad. Dialogamos con Claudia Echesarreta, que es la directora de la institución, que nos dice lo siguiente. En el marco de lo que es el programa Conectar Igualdad, el programa incluye a docentes y estudiantes de formación docente, también en la entrega de las netbooks para hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, anualmente, se procede desde un aplicativo, desde el Instituto a la Carga, para ir, de alguna manera, entregando a los estudiantes y a los docentes que se van incorporando a la institución. La netbook, en este caso, cuando los chicos se reciben o terminan de cursar, ¿queda en manos del alumno, queda en manos de la institución? No, no. Una vez que termina el cursado regular, bueno, en este momento se firma un contrato de comodato. Y en él mismo se establece que una vez que se termina el cursado regular, ya queda, es de propiedad del estudiante o del docente, siempre y cuando siempre siga siendo docente en el marco de lo que es la gestión pública. Concretamente, ahora son 13 netbooks. Ahora, digamos, el caudal es poco, pero, bueno, a lo largo de todos estos años ya se han incorporado más de 300 netbooks, digamos, a estudiantes y docentes del instituto. O sea, nosotros todos los años tenemos la posibilidad de cargar en el aplicativo e ir entregando a los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año y a los docentes que se incorporan las netbooks, de manera tal que pueda fortalecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Porque en el caso de un instituto de formación docente, que forma formadores, es necesario que quienes se forman se formen en el uso de esta nueva tecnología, que es la realidad con la cual después se van a encontrar en las escuelas, ya sea en las escuelas de nivel primario o de nivel secundario, de acuerdo a la orientación del profesorado que cada estudiante haya elegido. Hablábamos justamente fuera de cámara con Leticia Perlo, quien es la encargada de la parte técnica. O sea, ustedes desde el ANSES reciben las computadoras, pero todo lo que son sistemas y carga de documentación se realiza aquí en el instituto. Sí, hay referentes territoriales. El referente territorial nuestro es, bueno, Leticia Perlo, y sí, es la responsable de hacer la carga en el aplicativo, está también a cargo del desbloqueo de las netbooks, como creo que es de conocimiento, las netbooks tienen, digamos, un periodo en el cual se le establece una clave, de manera tal de que se asegure un proceso de que la netbook esté en contacto permanente con la escuela. Aquí en la escuela hay un RAC o hay un dispositivo que es quien va actualizando de manera automática el ingreso de la netbook de la institución. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos, se entrega a un estudiante y el estudiante no la trae como insumo de trabajo, entonces quien está a cargo del aplicativo no autorizará, si tiene todos los fundamentos necesarios, la prolongación, digamos, del comodato para ese estudiante o ese docente. La idea es que nosotros, de manera responsable, arbitremos los medios para que esta entrega realmente impacte en una mejora del trabajo y del proceso. Bien, esta nota que realizamos con Claudia se hizo en el momento y en el horario en el que nos habían citado. Bueno, la idea era que estuviera presente el representante de ANSES aquí de la delegación Córdoba que llegó como dos horas tarde. Aparentemente tuvo un problema mecánico en la región, no pudo llegar a tiempo. Hemos dialogado también con él, vamos a ver mañana la nota, porque tiene que ver también con un pedido que se hace aquí desde la ciudad de Morteros. A ver, un pedido para hacer todo lo posible para tratar de evitar los viajes, aquellas personas que tienen que realizar trámites importantes en ANSES. Pero mañana vamos a estar viendo esa nota. También estuvo Javier Nari allí con él, recibiéndolo, y lo vamos a tener en el día de mañana. Ahora, antes de ir a la pausa, vamos a repasar la información necrológica correspondiente al servicio de Cepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Nos vamos a la primera pausa de la edición de hoy. Tenemos muchísima información. Quédese con nosotros. Ya venimos. Cepelio de Servicios Públicos. Cepelio de Servicios Públicos Fueron presentados los agentes de la promoción 2016 de la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano, quienes pasarán a reforzar las filas de la Policía de Córdoba. Se trata de 1.500 mujeres y hombres que serán distribuidos estratégicamente en la ciudad capital y en localidades del interior, mientras que otros serán destinados a la recientemente creada Policía Barrial. Quiero decirles que no nos olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Esta es una frase de Francisco. Hoy comienza un camino de servicio. Quizás uno de los servicios más esenciales, porque ustedes en este servicio arriesgan su propia vida. Y eso tiene que ser motivo de emoción y de orgullo para todos ustedes. Durante 2016, la provincia se encuentra efectivizando la más grande inversión realizada en un año en la historia de la Policía de Córdoba, que alcanza los 560 millones de pesos. Contempla más de 300 nuevos automóviles y 200 motos cero kilómetro, además de equipamiento policial, entre los que se cuentan 5.000 chalecos antibalas. Queridas y queridos policías que hoy ingresen, quiero decirles que siempre, siempre combatan el delito con la ley y la constitución en la mano. Combátanlo defendiendo los derechos humanos como corresponde a la policía de la democracia. Y combátanlo con la firmeza que nuestro pueblo necesita de quienes los defienden para salvaguardar sus bienes y sus vidas. Muchísima suerte en estos años de servicio y que Dios y la Virgen los protejan como corresponde. Quedó inaugurada la primera sala cuna en el interior provincial, que funcionará en la localidad de San Agustín, del departamento Calamuchita. En la capital ya son más de 40 los espacios destinados al cuidado y la protección de niños, de entre 45 días y 3 años de edad, de sectores vulnerables. Me alegra también de sobremanera que sea la primera sala cuna que inauguramos en el interior. Y es aquí en San Agustín y no es casualidad, es porque realmente el intendente, el amigo Iván, que es un joven y talentoso intendente, rápidamente ha hecho este hermoso edificio donde va a estar la Secretaría de Acción Social y también la sala cuna. Así que felicitaciones, querido Iván, por el compromiso y por la rapidez y la eficiencia para hacer las cosas. Más de 2.100 niños ya asisten a las salas cuna en la ciudad de Córdoba y en el interior están comenzando a inaugurarse estos espacios para que las mamás puedan dejar a sus hijos bien atendidos mientras ellas trabajan o estudian. En total se crearán 1.500 salas cuna en toda la provincia. Y para San Agustín es mucho, porque acá somos muchas mamás que estamos solas y bueno, tenemos que trabajar o que queremos estudiar, no tenemos la posibilidad de pagarle a alguien para que nos cuide los niños. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para eso, justamente para poder trabajar, para poder estudiar y bueno, la verdad que es mucha ayuda. Tu mejor día es un día LACTEAR. LACTEAR, el mejor queso argentino. Arte Vida, Arte Salud, Vinci, taller de artes plásticas, dibujos, pinturas, retratos, en óleos, acrílicos y más, artesanías y manualidades. Atención personalizada a niños, niños con capacidades diferentes, jóvenes y adultos. Además, realizamos retratos a pedido. Vinci, taller de artes plásticas, Italia 1347, teléfono 1552-4904. Los esperamos. Sábado 20 de agosto, en Bomberos Voluntarios San Francisco, sorteo pago anticipado de la gran promoción regional. ¡La gran promoción! ¡500.000 pesos en premios! Sorteo especial de un Chevrolet Spin, el humor de Capocha Orellana, y el show en vivo de... Aquí te traigo las llaves. Jairo, anticipada, 100 pesos, capacidad limitada. Amigos míos, me enamoré. Gana con la gran promoción regional. ¿Qué más querés? La gran promoción. Ahora, Agronorte SRL es John Deere en Morteros, Córdoba. Te esperamos en Ruta 1, kilómetro 11 y medio. Visitanos y viví la experiencia. John Deere. Más información en www.aeronorte.com.ar Arrancamos el segundo bloque de la edición de hoy con un tema que ha generado mucha polémica en estos últimos días. Incluso también un debate aquí, en este minuto previo, o segundos previos a abrir el bloque. Tiene que ver con las carreras de Galgos. Algo que, a ver, tiene, por supuesto, el impulso de los proteccionistas, de los amantes de los perros, de los que tienen una posición determinada, pero también está la política en el medio. No lo podemos negar. Y cuando a veces se mete la política, a veces uno cuando dice sí, significa no. Cuando uno dice no, significa sí. Y si podemos ser ambiguos y la dejamos pasar, bueno, puede, eso puede ser. Como una zona gris siempre hay. Siempre hay zonas grises. O sea, a ver, hay que decir una cosa antes de presentar esta nota que tiene que ver con lo que nos dijo el intendente José Brías sobre las carreras de Galgos. Todo lo que no está prohibido está permitido. No hay ley nacional, no hay ley provincial y no hay ordenanza que prohíba las carreras de Galgos. Y esto tiene que ver con lo que vamos a presentar ahora. Porque el día sábado, y vamos a ir cronológicamente, porque ocurrieron algunas cosas y varias cosas. El día sábado nosotros hablábamos con el intendente José Brías sobre la posibilidad, sobre el pedido que se había realizado en función de unas carreras de Galgos que estaban organizadas en el Jockey Club durante ese fin de semana. La carrera se hizo. Nosotros habíamos dialogado antes con el intendente y decidimos poner esta nota más allá de que es extemporánea, pero este fija quizás la posición que tiene el intendente de nuestra ciudad al respecto. Escuchemos la nota que le hicimos el sábado al mediodía a José Brías cuando él mismo expresaba y decía que no autorizaba la carrera de Galgos, que se iba a realizar y que finalmente se terminó realizando en el Jockey Club. Esto es lo que nos decía Brías. Se había generado cierta polémica sobre todo en las redes sociales con un tema que en realidad es a nivel nacional, no aquí puntual en Morteros, que es la carrera de Galgos. Aquí finalmente se han suspendido. ¿Cómo está el tema? Nosotros siempre escuchamos a todo vecino, a toda institución, a toda agrupación que así requiere el diálogo. Y con respecto al tema de los Galgos, bueno, en su momento se venían realizando las carreras como toda la vida se hizo en el Jockey Club. Y bueno, de un día para otro recibimos un escrache hiper recontraagresivo con descalificaciones hacia mi persona y hacia las autoridades municipales. Luego hemos recibido por último a la gente del Jockey Club, que nos pidió por nota que los recibamos, así lo hicimos, el día lunes, en donde ellos nos manifestaban la necesidad de hacer las carreras de Galgos porque era una de las fuentes de ingreso de la institución y con este año tan malo respecto a lo que fue lluvias, habían podido realizar muy pocas carreras de caballo, no las pueden realizar en la actualidad debido a que todavía no se lo permite la pista y la carrera de Galgos es una de las fuentes de ingreso. Nosotros evaluamos la situación en reunión de gabinete y decidimos no autorizar la carrera de Galgos. Se lo hicimos saber por nota y bueno, eso es lo último, eso pasó el día viernes de esta semana. También se hablaba de una posible reunión con los galgueros. Estuvimos reunidos con ellos, sí, está bien que me lo preguntes, ya hace unos 15 días atrás o 20, entre los cuales estaba Popo Llaveno, estaba Martín Ávila, un veterinario de la ciudad de San Francisco y tres o cuatro galgueros más, manifestándonos e informándonos de qué se trata la actividad, más allá de lo que uno pueda conocer y el espíritu de ellos puntualmente, de que se haga en forma correcta, repudiando el maltrato, repudiando lo no legal y contándonos de cómo se llevaba adelante esto de la mejor manera. Nosotros también, vos recién preguntabas, nos informamos que a nivel nacional en el Senado de la Nación hay una media sanción y a nivel diputados nacionales hay proyectos que no se han tratado todavía. Con los proteccionistas, respecto a los galgos no, pero hace más de un mes atrás estuvieron en morteros reunidos con Oscar Altieri y con Mariano Cravero. Y Claudia Pucci, la gente de Ambiente y la gente de Secretaría de Gobierno respecto a, no lo que era carrera de galgos, sino lo que era perros, la problemática, castraciones y demás, y eso sí lo recibimos y ahí hemos hablado, hemos dejado nuestro punto de vista, nuestros objetivos al respecto. Y puntualmente de lo que es carrera de galgos no, de parte del proteccionista, solamente, bueno, un escrache que, bueno, ya pasó y que entiendo que fue absolutamente injusto, porque si no hubiesen pedido también diálogo o un momento para charlar o para escuchar cuáles eran sus objetivos y demás, lo hubiésemos dado, pero bueno, solo fue por redes, nada más. Entonces, finalmente las carreras de galgos por ahora están suspendidas. El municipio no autorizó la carrera de galgos, se lo manifestamos a la gente del Jockey Club. Bien, este es el comienzo de la polémica, porque aquí lo decía el intendente el día sábado, esta era la decisión y ya se lo habían comunicado. Lo concreto es que el día domingo la carrera finalmente se hizo en el Jockey Club y automáticamente el Ejecutivo Municipal inició un sumario administrativo contra el Jockey Club por haber realizado esta carrera que no estaba autorizada o que, mejor dicho, no es que no estaba autorizada, estaba, a ver, se había mandado la nota diciendo que estaba prohibido, ¿sí? A ver, no es que no existía una autorización, sino que había una nota, aparentemente, por lo que nos dice el intendente de Bria, donde se decía que esa carrera no se podía realizar. Esto es un tema y es un debate bastante extenso, donde se mezclan algunas cosas, como por ejemplo, como decíamos recién, la política, también se mezclan las redes sociales con los reclamos, los reclamos anónimos y ese tipo de cosas, pero lo concreto es que no hay ninguna ley que prohíba este tipo de carrera. Ya lo decía la ley de Bria, hay una media sanción en el Senado, que desde el año pasado se está esperando una ley, se está esperando que esa ley baje a diputados para que se pueda sancionar efectivamente o no. De sancionarse esa ley nacional no es que uno después tenga que adherir o no, está prohibido más allá de que a un intendente o un gobernador le guste un poco más o le guste un poco menos. En el caso de la provincia de Córdoba, el propio gobernador de la Sota es el que había impulsado en su momento una ley provincial para prohibir las carreras de galgos, que tuvo el consenso de la gente, pero llegó hasta por allí no más. Quizás también tenga que ver con que la provincia de Córdoba es una de las capitales de las carreras de galgos, por ejemplo en Marcos Juárez, donde hay carreras, donde se mueven sumas millonarias y hay mucha gente que vive de esta actividad. Lo concreto es que en la legislatura, o mejor dicho en la provincia de Córdoba, tampoco terminó prosperando esa ley provincial. Entonces, la carrera se hizo, hubo un sumario administrativo, que la verdad que estaría bueno verlo o saber qué significa y qué competencia tiene el municipio para iniciar un sumario contra el Jockey Club y está bueno saber los fundamentos. A ver, el fundamento principal es que estaba prohibida para el municipio y habían enviado una nota al respecto. Esto es un debate que empezó ya hace un tiempo y que obviamente no va a terminar ahora tampoco. No, por eso hoy decidimos hablar y saber qué opinaba una de las personas representantes de los galgueros que organiza las carreras de galgo acá en la ciudad de Morteros, como lo es Martín Ávila, que nos da la opinión acerca de esta polémica. No da bronca lo que está pasando, porque se hablan muchas cosas, muchas mentiras. Yo creo que, como verás, vos ya viniste hoy a mi casa, como tenemos nuestros perros, nos dan bronca las mentiras que se dicen, que dicen que los maltratamos, que los perros que cuando no nos sirven, que los tiramos. Me parece que se está hablando muchas mentiras, que no es así. Yo tengo este perro, por ejemplo, el domingo perdió y lo sigo cuidando como todos los días. Como organizador hablo porque el galguero está preocupado, porque el galguero quiere ir a correr el domingo, quiere ir a pasar el domingo con su familia o qué. El galguero, te voy a decir la verdad, es una familia. Va el domingo a pasar el domingo, lleva a su perro a correr y después se hablan muchas cosas que no son. Yo creo que tendrían que ir, la gente que no sabe de esto tendría que ir el domingo a las carreras para que vea, para que vea. Y no van a encontrar un perro flaco. Por ejemplo, de mi parte yo lo cuido como un hijo a este. Y como organizador y veo amigos, los cuidan como yo. El primer prejuicio en cuanto a esta actividad es al maltrato de los animales. En tu caso nosotros hemos visto también cómo están los animales. Pero en otros casos pudo haber existido. Hay pruebas que dan cuenta que hay algunos animales que sí pueden ser maltratados. Sí, mirá, yo de mi parte acá nunca hemos visto maltrato. Y sí, por ahí ellos dicen, encuentran un perro tirado en la calle, está golpeado, ah, ya es de un galguero. Ve a un perro flaco, le sacan una foto, es del galguero. Y yo creo que no es así. Vos si ves un perro tirado en la calle no es nuestro, quedate tranquilo. Vos quedate tranquilo con nosotros, por más que los perros nuestros pierdan, o por ahí salen últimos, nosotros los seguimos cuidando igual. No hay ley que diga que no se puedan correr las carreras. Lo que pasa es que para la protectora le joden al intendente, que le dicen cosas, barbaridades, lo tratan de lo que te puedas imaginar, le dicen. Y me parece que no es así. Nosotros acá, al intendente, nos escuchó, nosotros fuimos, hablamos con él, hablamos con Cacho Altieri, y bueno, él nos dice que hasta que no se regularice esto, ellos no van a dar permiso. Aquí en Mortero, ¿continuarán las carreras de galgo entonces? Mirá, hasta lo que yo tengo entendido, el municipio no da permiso. Pero bueno, el choque, por ejemplo, este domingo, se hizo responsable el choque, que haga las carreras. No sé ahora si se va a regularizar ahora para ser el próximo domingo y el 14. ¿De qué manera se pueden regular las carreras de galgo para que no suceda a lo mejor lo que piensa el común de la gente en cuanto que hay maltrato, en cuanto se le inyecta anabólico a los animales? Mirá, yo te voy a decir de mi parte, ahora estos últimos dos o tres años se vienen manejando todas las carreras con veterinario. El perro antes de entrar a Rotonda es revisado por un veterinario, termina la carrera, el perro que gana es revisado por un veterinario. Todos los perros tienen que estar chipeados para que esto se legalice. Si se llega a legalizar, cada perro que corra tiene que estar chipeado. Entonces vos, si tu perro, encuentran un día un perro tirado en la calle, tiene un chipe, entonces se sabe de quién es ese perro. Otra, los perros no van a alargar más con el tema de las gateras, como se vienen largando ahora. Se van a alargar con las gateras automáticas. ¿Existe la posibilidad de que se puedan reunir con los proteccionistas para, no sé si llegar a un acuerdo, para explicar un poco en qué consiste esta actividad? Posibilidades hubo, pero ellos no quieren hablar con nosotros, porque ellos nos tratan de asesinos a nosotros. Nos tratan de ladrones, asesinos, drogadictos. Yo no soy ningún ladrón, un drogadicto. Yo trabajo, tengo una familia, y yo creo que el galguero es una familia. Yo quisiera que ustedes vayan un domingo a las carreras y no vas a ver un problema. Yo para mí, no sé qué queda la protectora, que nuestros animales terminen como los que tienen ellos. Por ejemplo, en las perreras, que los tienen tirados, abandonados, muertos de hambre, muertos de frío. Yo he visto perreras de acá de la zona que están muertos de frío. No digo de la perrera de acá de Mortero, porque yo sé que están bien. Yo el otro oído ahí ha ido y los tienen muy bien a los perros, la perrera de acá. Pero no como perrera de acá, al lado de la ciudad nuestra, que los tienen muy abandonados. Por ejemplo, en tu caso en particular, vos tenés un trabajo. Sí, vendría a ser como un hobby, pero hay otros tantos que lo pueden tratar como un negocio también. Sí, 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 obvio. Pero yo te digo, la mayoría de que vos hablás, hablas como yo te digo. Esto lo hace como una pasión. Yo te puedo llevar a casa de amigos míos que ahí tienen perros que no corren más y los tienen como... Le dan de comer todos los días y están en el patio de su casa. No viven como este perro acá que está adentro, cuidado para correr. Pero no lo dejan, no lo tiran, ¿me entendés? Porque pasan a ser, qué sé yo, este perro cuando termine de correr va a ser padrillo. Una perra que vos tenés para correr va a ser para madre. Y ahí se hace una cadena esto. Que esto es una pasión. No me gustaría que se terminara esto. Qué tema, ¿eh? Qué tema. La verdad que es un tema para discutir porque hay diferentes posiciones, los proteccionistas, los galgueros y también el tema de la ley. Así que están... Lo concreto es que, a ver, toda actividad que debe realizarse y que involucre animales debe estar controlada y ese control debe ser sensato, sincero y no un control simplemente para que alguien firme o ponga un sello y después que los perros hagan o que los galgueros o que la carrera sea cualquier cosa. A ver, da la sensación de que esto va para largo. Estaría bueno también tener el testimonio de aquellas personas que están en contra de las carreras de galgos para que también puedan expresar su opinión. Mientras que no se controle, mientras que no haya... Ninguna ley que lo prohíba. Ninguna ley que lo prohíba. Y, a ver, si no hay ley que lo prohíba, por allí no está mal que se siga realizando. Pero también sí está mal que se siga realizando sin ningún tipo de control. Y para que haya algún control tiene que haber alguna reglamentación. O sea, hay un vacío. Hay un vacío legal. No está prohibido. No está prohibido. Y ese es el puntapié por el cual cada uno ha organizado este tipo de actividades. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires sí está prohibido por ley. Hay una ley provincial que es la ley número 12.449 que prohíbe cualquier actividad relacionada a este tipo de carreras. De hecho, lo tenía por aquí. Estaba lo de la pena. Una pena de 2 a 5 años de arresto a los organizadores del evento y a quienes participen. Y también lo tenía por aquí. Una multa también importante. Una multa que está cerca de los 40.000 pesos para las personas que participen o faciliten. Perdón, de 4.000 a 80.000 pesos. Esa es la multa que está contemplada en una ley provincial. De hecho, este fin de semana en la localidad de Tres Arroyos detuvieron a 18 personas por realizar carreras de galgos. Que estas sí son total y absolutamente clandestinas. Pidieron permiso para ir a cazar un campo y resulta que eran 18 tipos los que estaban allí cazando y no estaban cazando sino que estaban haciendo correr a los perros. Eso sí, por supuesto, está total y absolutamente fuera de la ley y hubo 18 personas. En la provincia de Córdoba ley no hay. Bueno, ahora cambiamos de tema y rápidamente nos vamos a repasar los números de las Quiñelas. Primer sorteo nacional a cabeza 3.328 Provincia de Buenos Aires 1.851 y Córdoba 8.436 En la matutina nacional a cabeza 5.172 Provincia de Buenos Aires 4.502 y en la de Córdoba el 6.250 Sorteo Vespertino Nacional a cabeza 9.847 Provincia de Buenos Aires 9.208 y Córdoba 9.988 Hacemos una pequeña pausa les mostramos la ciudad de Morteros y también usted podrá verlo allí en el graph cómo estuvo el dólar en el día de hoy cómo ha cerrado la jornada. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! En Turismo Morteros tenemos un fabuloso viaje para vos todos los meses programá tus minis vacaciones y conozcamos juntos la Argentina El 18 de julio recorremos el noroeste Salta Quebrada de Humahuaca Jujuy Cafayate Tafí del Valle y Tucumán El 18 de agosto vamos a la ciudad de Salta a visitar la Virgen de los Tres Cerritos En septiembre viajamos doble te llevamos de paseo a Santa Fe por un día y también nos maravillamos con las cataratas del Iguazú Y tenemos más El 7 de octubre prepárate nos esperan Buenos Aires y la fiesta de la flor en Escobar y en noviembre volvemos a pasear por Santa Fe Turismo Morteros te hace feliz todo el año Financiamos tu viaje en cuotas sin interés Yrigoyen 1321 03562 422 470 03564 155 69048 ¿Por qué empezamos con tu nombre? 47 No es un nombre ¿Qué exactamente eres? Un asesino Estreno Hitman Agent 47 Por Fox Mass Contrátalo Y allí va Parte del aire Y allí va En libertad Sueño Celeste 2016 De Mutual 9 de julio De Morteros La promoción líder en dinero en efectivo 13.500.000 pesos en premios Participe Obsequio mayor 2.500.000 pesos Obtenga su adhesión y súmese a este sueño Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 40 44 55 La Mutual del 9 Is Mas Y le da Mas Siempre Mas Siempre Mas Siempre Mas Siempre Mas Mas Siempre Mas Siempre 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 ¿Qué haces? I'm just trying to be respectful Wow Lo mejor en entretenimiento solo puede darte HBO Max Solicítalo ya La Municipalidad de Morteros contribuye al trabajo de seguridad que realiza la policía de la provincia a través de la fuerte presencia de vigías urbanos y del grupo de seguridad Tigre Se ha planteado a los organismos y ministerios provinciales la incorporación de efectivos policiales y móviles petición ya confirmada que permitirá optimizar el accionar policial Además se gestionaron videocámaras que contribuirán a mejorar el trabajo preventivo de delitos La seguridad es un trabajo entre todos Por eso se solicita a los vecinos la colaboración ante situaciones sospechosas de narcomenudeo puede realizar la denuncia totalmente anónima al 0800 888 8080 Municipalidad de Morteros trabajando juntos por la ciudad que merecemos La confianza un lugar para todos los gustos línea deportiva indumentaria masculina indumentaria femenina calzados lencería telas en blancos precios de locos más de 90 años vistiendo a la región La confianza un lugar tu lugar nuestro lugar La confianza Boulevard 25 de Mayo 163 teléfono 402 515 La confianza de Morteros pensada para vos su corazón Arrancamos el tercer bloque de la edición de hoy con información regional que proviene de la ciudad de Brinkman ya que la municipalidad de Brinkman hizo entregas de viviendas en el marco de un plan llamado Sistema Habitar agradecemos la gentileza de Universal Medios que nos cedió estas imágenes que compartimos con ustedes Estamos entregando una nueva vivienda del Sistema Habitar con lo cual tenemos un nuevo logro en nuestra ciudad el problema de la vivienda es general y Brinkman no es ajeno a ello razón por la cual por distintos caminos y distintas vías intentamos solucionarlo de a poco con el esfuerzo de mucha gente y el Sistema Habitar es uno de los medios que tenemos para solucionarlo hoy sacaba la cuenta y llevamos 20 viviendas desde que se puso en marcha el Sistema Habitar entre las entregadas entre las que están en construcción y las que se van a comenzar a construir incluida la que salió sorteada el día martes pasado para quien le hago llegar nuevamente las felicitaciones a Vanessa Vega y a Patricia Pozzetto que fue la suplente y de ese porcentaje de esas 20 viviendas 15 fueron para familias que no tienen vivienda y 5 para inversionistas porque esa es la característica que tiene el Sistema Habitar es un sistema solidario en donde además de la gente que no tiene vivienda pueden participar y por suerte y gracias a Dios participan inversionistas personas que tienen ahorros y que colaboran a que con sus ahorros se vayan construyendo nuevas viviendas para quienes no tienen así que hoy es la quinta que entregamos a un inversionista pero que colabora a la vez con entregar otras 15 viviendas para familias que no tienen vivienda por eso quería felicitarlo a Marcos y agradecerle a la vez a él y a todos los que confían en el Sistema Habitar por poner una ficha a este sistema y además poniendo esa ficha le estamos poniendo una solución al problema de la vivienda así que muchas felicitaciones Marcos gracias por confiar en el Sistema Habitar gracias a los 200 adherentes que tiene el sistema hoy es una gran cantidad un buen número y ya ven que de los 200 hay 20 viviendas entregadas o sea el 10% entre las entregadas y a construir o sea que la rueda se está poniendo en movimiento y con ello ayudamos a solucionar el problema de la vivienda en forma conjunta con las viviendas sociales que se están construyendo en este momento hay 3 viviendas en construcción más todo el sistema de loteos que próximamente va a estar a disposición de las familias que no tienen casa y que vamos a dar el primer paso con ello así que quiero agradecerles a todos por estar acompañándolo a Marcos y agradecerles especialmente a los adherentes del Sistema Habitar es un sistema que tiene buena salud que goza de buena salud y es uno de los proyectos que tenemos en Brinkman para solucionar el problema de la vivienda Antes de finalizar el tercer bloque vamos a contarles también la verdad que nos ha quedado material del fin de semana y ya lo vio usted en los títulos tiene que ver con la actividad que hizo Estrellas Amarillas que estuvo recién una repintada de estrellas y también fundamentalmente del monolito que está allí en Boulevard 25 de Mayo estuvimos allí y dialogamos con ellos Esta es la primera repintada pero el sábado pasado estuvimos pintando en la Paquita nos estuvo acompañando el intendente Rubén Para de la familia Villa Fañe y Acosta Más allá de esta pintada en la Paquita ¿tienen alguna otra solicitud en la zona en Mortero? Sí, ahora el 30 vamos a Ambrosetti a pintar las tres estrellas de dos chicos de acá y una chica de Suardi Milanesio Zárate y Peña el 30 también nos va a estar acompañando el presidente comunal de allá de Ambrosetti Y en esta oportunidad aquí en la repintada muy emotivo porque en realidad es no es cualquier otra estrella sino que es la estrella emblemática de la organización que está aquí en el centro Sí, comenzamos acá repintando el monolito después vamos a ir de Matías a la estrella que está en Alberdi después vemos si podemos llegar a otra repintar hoy ¿Cómo va el evento que tiene organizado? No, en marcha va bien ya va muchos muchos números vendidos creo que ya estamos llegando al objetivo sí hay que trabajar mucho caminar mucho pero la gente muy solidaria compra, llama así que muy solidaria Intendente presenta aquí en esta repintada del monolito de las estrellas amarillas primer acto de este estilo en el cual participa ¿no es cierto? Sí, sí de lo que se trata de repintar el primero sí, al grupo Estrellas Amarillas la conocemos hace rato como vecino y bueno desde que estamos al frente de la administración municipal le hemos dado siempre nuestro apoyo realmente es un grupo que creo que es muy válido y la concientización respecto a lo que es el tránsito y demás y transmitida por ellos nada más y nada menos creo que es valiosísimo y bueno desde el primer día apoyándolos y ahora en este momento también como así dándole todo el apoyo para el festival que ellos están organizando ya para el 21 de agosto también han pedido nuestro apoyo y ahí vamos a estar haciéndolo Nos vamos al último corte de la edición de hoy tenemos más información para compartir con ustedes Ya venimos ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Quién es tu padre? ¿Es un rato como yo? ¿Has tomado un tiempo para mostrar? Sí, te lo anticipamos Comenzamos el año de nuestro decimoquinto aniversario presentándote nuestro showroom con más rubros disponibles Pisos, revestimientos cerámicos Mosaicos Blangino Pisos de porcelanato Cerro Negro Toda la grifería de alta tecnología FB También los aparabaños de la prestigiosa marca Ferrum Todo directo de fábrica Estamos convencidos de que tenemos que continuar mejorando para seguir construyendo juntos nuestros sueños Corralón Morteros SRM 15 años juntos Ya está en marcha la edición 2016 del PPP El programa provincial que brinda miles de jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia laboral Para este nuevo año y como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Juan Schiaretti el programa amplía su alcance e incorpora el PPP Aprendiz Una importante iniciativa que permitirá a quienes asisten a la escuela o realizan cursos de capacitación en oficios acceder a prácticas laborales relacionadas con su formación El PPP junto con el PPP Aprendiz beneficiarán a 20.000 jóvenes de toda la provincia para que comiencen su camino hacia el trabajo formal Podrán ingresar a los programas jóvenes de entre 16 y 24 años que se encuentren desempleados y sin experiencia relevante Ya se pueden descargar los formularios de inscripción desde la página web empleo.cva.gov.ar O también están disponibles en los SUAC del Gobierno de la provincia la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo la Agencia Córdoba Joven los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior y Municipios Los formularios se recibirán desde el 18 de julio hasta el 17 de agosto y los aspirantes admitidos ingresarán al sorteo que se llevará a cabo el 31 de agosto Para más información ingresar a empleo.cva.gov.ar Córdoba entre todos y ¡Gracias! Capelo Diesel, servicio Bosch, Delfi, Denso, nuevo banco de pruebas para inyectores electrónicos Common Rail, único en la zona, scanners Bosch con Bluetooth para vehículos ligeros y para línea pesada, banco de pruebas para bombas inyectoras, limpiador ultrasonico de toberas y la experiencia y servicio que nos caracteriza. Además, venta de sensores, válvulas e inyectores diésel de todas las marcas. Capelo Diesel, evolucionando junto a vos. Sarmiento 890 teléfono 402374 y 1551 9062. Capelo Diesel, morteros. Elegí la ilusión de los tres anillos de Tiro Federal 2016 y llévate más premios. La ilusión reparte automóviles, motos, televisores LEV y mucho más dinero en efectivo. Todos los meses, 70.000 pesos pueden ser tuyos y 24 premios más de abril a diciembre. En julio, podés llevarte un Renault Clio con el sorteo especial pago de contado y 19 premios más de dinero en efectivo donde participan todos. Y en el gran evento final, sortearemos una Renault Duster, un Toyota Etios y un Clio. Más dinero en efectivo, motos y televisores LEV. Con la ilusión de los tres anillos 2016, ¡vas a ganar! Consultas al 03562 403055 o con los promotores de venta. Promos, hoy y ahora del Multicompras AMPS, ¡imperdibles! Multicompras AMPS, España 777, morteros. Arrancamos el último bloque de la edición de hoy con información judicial. Así es, Belén. Esto tiene que ver con lo que se conoció en el día de hoy. En el marco de un juicio abreviado, el Tribunal de San Francisco condenó a Ariel José Heinen, de 42 años, por abusar de dos menores de edad en nuestra localidad. Hecho que, finalmente, el acusado terminó reconociendo en este juicio abreviado. Esta persona de 42 años estaba imputada como supuesto autor de abuso sexual y abuso sexual gravemente ultrajante. Fue juzgado por un tribunal colegiado presidido por el vocal de Cámara, Mario Gómez, mientras que la acusación fue llevada adelante por el fiscal de Cámara, Víctor Pesano. El juicio abreviado, donde el acusado reconoció la autoridad de los hechos, le dictó cinco años de cárcel. En el día de hoy también dieron a conocer su opinión familiares de las víctimas, donde expresaron bastante dolor y una sensación de injusticia, ya que esperaban una condena mayor. Ya se encuentran los chicos de A Dos Toques, pero antes de que ellos vengan, nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Y muy bien acompañados han venido en el día de hoy. Vemos cómo están los días que vienen. Para mañana miércoles, el cielo despejado, una mínima de 3 y máxima de 16 grados. Para el jueves también, cielo despejado, 5 la mínima, 18 la máxima. Para el día viernes, el cielo parcialmente nublado, mínima de 5 y máxima de 20 grados. Nosotros nos despedimos, quédense en la televisión cooperativa, quédense en Canal 50, ya comienza A Dos Toques con todo el polideportivo. Nosotros con las noticias, nos vemos mañana. Nos reencontramos mañana a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!